La verdad es que contento de estar aquí en un club como este. La verdad es que es un club histórico que todo el mundo sabe lo que es y nada, venir aquí muy contento y con muchas ganas de aportar y deseando de empezar ya cuanto antes. Bueno, yo creo que en este caso el proyecto que se ha hecho parece muy ilusionante y al final el llevar al equipo donde creo que tiene que estar, que es en primera división. Bueno, yo creo que el Zaragoza es un gran club y muy histórico que tiene que estar en primera división. Y bueno, yo creo que a eso he venido a intentar ayudar al equipo al máximo y a conseguir el objetivo. Yo creo que sobre todo el compromiso de darlo todo por el club, yo creo que es lo más importante. Yo he venido aquí a dar el máximo de mí, a ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, yo creo que al final lo demás se viene todo solo. Me considero un jugador que abarco bastante campo físicamente. También me considero que tengo buena visión de juego y buen desplazamiento con la pelota. Y bueno, son algunas de las características que puedo decirte. Yo considero que al final lo importante es el equipo porque es lo que te da los resultados y el estar todos juntos. Ayuda muchísimo a la hora de conseguir los resultados. Y bueno, yo sobre todo, como he dicho antes, ayudar al equipo al máximo porque yo creo que al final si cada uno sumamos, yo creo que al final estaríamos más cerca de conseguir los objetivos. Bueno, la verdad es que me han hablado muy bien. También conozco que es una gran afición. Sé que hay mucha pasión por el fútbol en esta ciudad. Y bueno, la verdad es que estoy deseando de empezar ya cuanto antes. Yo personalmente puedo decirle que vamos a darlo todo por este club. Y la verdad es que muy contento de que la gente se sume y que nos apoye porque al final la temporada es muy larga. Vamos a necesitar de todos en todo momento. Y bueno, esperemos que todo lleve al mismo puerto y podamos conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!